Con un beso, este vacío que se siente Ocultando en el silencio, trabajando indiferente Cada uno caminando, en sentido contrario al corazón Te extraño amor Tanca malotaku, hanku rasakan saat itu Masa teringat rasa yang begitu sejak tu Jika ini langkahmu, dan ini mahumu Kamu pergi dari ku Que se morir por una vida Entre tus brazos solo suspiraba Te levantaba con una caricia Para curarlo de cualquier herida Que nos faltaba para enamorarnos Convencidos de no separarnos Tú y yo jurábamos y nos creía Que tanto amor hasta nos sobraría ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te quería Ey, y yo ío ¡Gracias!